Entre tú y yo, ¿no te da vergüenza tu edad ya jugando así con los muñecos? Esto lo he hecho porque Hugo tenía el texto en pañales y bueno, se me ocurrió lo del muñeco. Además, quería que comprendiera que un monólogo es como un niño, es algo vivo, delicado. Sabes que si no lo cuidas, si no estás pendiente de él continuamente, un día te vas a encontrar con un cagallón, pero como el sombrero de un picador, ¿sabes? Muy bien, a ver si salimos un poquito más por ahí de marcha, ¿eh? Bueno, vamos a disfrutar, señores y señores, de la gracia andaluza del costalero de los monólogos, Hugo, suerte. Bueno, de todas buenas noches y disculpadme por la hora, un poquito tarde, pero es que vengo de ver un amigo que acaba de tener un hijo. Bueno, joder, tío. Hay quien dice que un hijo no te cambia la vida. No te cambia la vida. ¡Una mierda! Es como si te cambias la cabeza por un bolo y te dicen que a partir de ahora la única diferencia es que ya no tendrás que afeitarse. ¿Quién se lo iba a imaginar, tío? ¡Oye, piche! Mi colega Paco. El Paco. Con lo que ha sido el Paco. Padre. Joder, tío. La verdad es que... Yo no estoy por la labor. Te lo digo en serio, ¿eh? De verdad que no. Que a mí no, que a mí no, que no. Prefiero tener, yo qué sé, un... Un acuario. Y ahora que vengo del hospital, aún lo tengo más claro. De verdad os lo digo, ¿eh? A mí, a mí no me pillan. Que no me pillan. Que no, hombre, que no, que no. De entrada, el Paco va y te dice... Y yo, piche, tío. He estado en el parto, tío. Y yo, qué experiencia tan bonita, tío. De verdad, increíble. ¿Bonita? Tu mujer, chillándote. Insultándote. Era un montón de sangre por todos lados. ¿Qué es una experiencia bonita? Hombre, a mí verás tú. A mí no me disgustó la matanza de Tessa. Pero es que esto, joder, esto lo supera, picha. Además, ¿qué coño pinta tú en el parto? Ahí, disfrazado de mujer de la limpieza. Con el vídeo grabando, enfocándole todo aquello. Y el niño, váyate al niño. El niño aparece por fascículo. Primero la cabeza. Luego el hombro. Y luego un brazo. Y de pronto... ¿Eso qué es? El cordón umbilical. ¡Hostia! Claro. Y ahora está el médico. El médico te dice... Chiquillo, vete para acá, córtalo tú. Yo corto usted, corto usted. ¿Hace? Y tú, con la cara de Zencaja, que lo corte yo. ¡Hostia! No quiere ni mirar. Y lo corta. Y empieza eso a echar un líquido. Claro que te acojona. Ahí te acojona. Y le dice al médico... Oiga, doctor, no habré cortado el cable que no era, ¿verdad? Es alucinante, de verdad. El caso es que he ido al hospital a ver al niño de Paco. Y claro, tienes que llevarle un detalle, ¿no? Pero, coño, ¿qué se le compra a alguien que solamente tiene tres días? Un peluquín. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo... Al fin y al cabo está carbo. ¿Pero qué es lo que pasa? Hablé con mi novia y me dice mi novia... Niño, ¿un peluquín le va a comprar? ¿Tú estás mamonado o qué? Cómprale, yo qué sé, un... Un pijamita o algo así. Bueno, le compro un pijama. Hostia, ¿qué precio tiene la ropa de los enanos estos? Vamos, ¿y eso qué gastan poca tela en hacerla? Además, digo yo una cosa. ¿Quién coño diseña eso? Al niño, en vez de vestirlo, parece que lo mete en una funda. En un saco papa. Y yo te digo una cosa. ¿Para eso quiero yo un niño? ¿Para meterle una funda? Coño, si quiero meterle una funda...